Música Hola niños y bienvenidos a otro episodio de Maddor 3 En el episodio pasado encontramos a... Frigia, ¿es esta? Si, esta debe ser... Frigia, ¿cierto? ¿Hablar en sueños? ¿Yo? ¿Esto es hablar en sueños? ¿Sueñar? Si, la Magipsi durmiante, Frigia, y le dimos las palabras de ánimo a esta piedra y la piedra se animó El perruco parece sentirse mejor Y adelante tenemos estas cosas que se llaman Horizon Drusco Entonces lo podemos mover Un Berti Drusco Lo podemos mover vertical u horizontalmente para despejarnos el camino Así de lindo y así de sencillo Y nos encontramos con nuevos enemigos Este es el... Titaní aéreo Esta cosa la hemos visto también en Maddor 1 Así que la vamos a... Le vamos a dar nuestra bienvenida con Yellow Beta Y Taster... Ok, perfecto Esa cosa puede hipnotizar Y Yellow Beta No hace bastante daño Y hemos ganado Ok, hay un... Un poco de lava que se mueve Entonces vamos a... A tocarlo Porque no hay nada mejor que tocar lava o ketchup o lo que sea Te topaste a Doña Laberta Y Duster se nos adelantó En todo caso... Debe ser ketchup Porque si no se quemarían las manos Si es que le trataran de dar una patada ¿Se imaginan? Pero bueno Igual se... Se tiene que demorar su tiempo Para... Para quemarse uno Si es que toca algo caliente A no ser de que estoy en una estufa caliente O algo así Fuego Beta Quiero decir fuego ama Demones Uh, menos mal Hay que derrotarla antes de que el contador nos pase la cuenta Y... Perfecto Así que vamos a explorar un poquito este volcán Que por cierto tiene una música Demasiado buena Según pueden darse cuenta Una combinación entre guitarra acústica Y no sé qué más Sintetizadores Y conseguimos un lápiz cohete Ese lápiz cohete se lo voy a dar a Boney O a Duster Sí, a Duster mejor A ver... Duster tiene uno ¿Por qué Kumatora también tiene uno? Kumatora Te ordeno de inmediato que le des ese lápiz cohete a Boney Bueno, lo que sea Vamos a seguir nuestro camino A través del sendero del amor y la justicia A unos porcaretos Aquí no parece haber porcaretos porque... O si no se moverían Esto parece un... Y claro que lo era ¿Eh? ¿Has oído lo del señor Fassad? Al parecer se ha sometido en enorme tratamiento de imagen Sí, yo también lo he oído Parece ser que se ha hecho cambios de lo más bestias en su cuerpo Será mejor que le empezamos a buscar esa aguja Antes que se ponga a gritarnos de nuevo Además... Ahora tiene incluso tubas Tubas Tienes que estar de broma Y nos atacan Genial Ahora tenemos un capitán porcaretos y sus secuaz Eh... Voy a proteger a Kumatora de todo mal Eh... ¿Qué más voy a hacer? Un apoyo, un... Un escudo mega Se lo merecen nuestros amigos Eh... Kumatora Tú ya sabes qué hacer Vamos a tirar un fuego beta Para quemarlos a todos Porque... Kumatora es pila hermana Eh... ¿Qué más podría hacer este...? Ya, quiero verle el trasero a este puercareto Y... Señor Boney Usted... Quiero ver los detalles ¿Por qué no? Una cómoda persona Y parece ser de ir al hielo Ah, era eso Al menos ahora ya estamos resistiendo los ataques físicos Fuego beta Para la otra le voy a tirar hielo O le voy a tirar love beta mejor Quiero terminar con esto rápido Porque no es entretenido Pisotear por caretos Eh... Era... Ciervo zumbante Esa era la cosa Y... Boney tú ya sabes qué hacer Pero no tuvo efecto ¡Tomen eso! Uno menos Y otro menos Así que hemos ganado Y tuvimos 1708 puntos de experiencia Genial Y hemos derrotado a los puercaretos que desaparecen misteriosamente Como si fueran fantasmas Así que... Voy a entrar por acá No era buena idea hacer eso Ok, pauso Y volvemos a la acción de Mother 3 Eh... ¿Qué más le voy a decir? Ah, sí Hay un nivel abismante Diferencia Entre Lucas Kumatora Duster Más particularmente entre Duster Y Lucas Es casi el doble Fíjense Es casi el doble Así que... Creo que va a ser necesario aquí... Eh... Tratar de grindear Pero en serio Farmear experiencia Así que pauso Ok, esto no es bueno Me derrotaron a Kumatora y a Lucas Así que... Voy a recuperar un poco la... La compostura Y voy a volver en Gloria y Majestad Ah, y por cierto Este lugar me encanta para... Para farmear experiencia Así que... Voy a farmear mucha experiencia Hasta que todos estén en nivel 40 Eso me va a tomar harto tiempo Pero... Me va a tomar bastante tiempo, perdón Pero... Al menos va a valer la pena Porque si no... Después los... Los enemigos que vienen más adelante Me... Me van a... Me van a violar Así que... Nos vemos en un instante Y aquí está el lugar de... Regeneración Eh... Las relajantes aguas termas decir Que Lucas y compañía se recuperasen Vuelvo Oh, bueno chicos Como pueden ver Levele como condenado Ya Lucas está en nivel 47 Kumatora y Duster en nivel 45 Siempre voy a venir a nivel 46 Así que... Vamos a progresar un poquito acá Ah, y aparte... Hice unas configuraciones Yo estoy pero... Nada especial Así que... ¡Témanme! Perras No, Doña La Berta no me teme Así que voy a ir corriendo A... La parte en donde tenemos que ir ¡Ja, ja! Sí, podemos embestir todo En nuestro paso Porque... Habré leveleado unas... No sé si dos horas o algo así Pero bueno Les voy a mostrar... Doña La Berta y sus secuas Eh... Bueno, esto... Me pica un poco la nariz Eh... No es difícil Por lo menos en el estado en el que estamos ahora Así que vamos a ocupar Hielo Gama con Doña La Berta Que fue una... Ya Para empezar Tenemos... Eh... Muchas... Cosas así como Escudo PSI Reflejo PSI Fuerza Blast Y Defensa Blast Recuperar Gammas Ganar Gamma Que nos permite revivir a alguien Y los ataques Todavía no... Todavía no tenemos... El Love Gamma Que... Eso lo conseguimos Sacando las agujas Eh... Kumatora en tanto tiene Hielo Gamma Y... Fuego Gamma también Que hace bastante daño Pero en este caso sirve más tener hielo Eh... Duster no aprende PSI Así que no nos importa Y Bowney tampoco Así que vamos a patear el trasero Ahí está A esta bruja Y nos queda solamente este Bicho Y... Eso fue un desperdicio de PSI Ya lo sé Y le pateamos el trasero A ese bicho Oye Sigamos por acá Si traté de resistir La tentación de abrir Los regalos por acá Tendríamos... Eh... Callan Pita Estas son... Una trota Z Eh... Esta cosa... No sé Cómo combatirla Pero voy a pedirle a Bowney Que la olfatee Parece ser débil al fuego y al parálisis Así que eso sería divertido Si es que nos atacan de muchas Que Kumatora ocupe el... Fire Gamma Así que... Vamos a ponernos en guardia Y Kumatora Tú sabes lo que hay que hacer Juego Gamma con todos estos hijos de puta Y Bowney... Un tiro de gracia Ah, perfecto Fire Gamma Para encendiar a estas malditas callandras Oye, el contador de Duster no retrocedió mucho Así que no nos importa tanto Eh... Aquí tenemos un regalo Y esto es una pistola sódica Eso se lo voy a dar a... Ya, tendríamos un montón de otras cosas Como la taza de idas fideos Que... Es como un revivir máximo Eh... Tener a doble Que es como... No sé Una cigarra despertadora Su subida caga con el sueño Y la meteotita La meteotita No sirve para nada Excepto para venderla Que la vendes como por... 6.000 Si no me equivoco Y la pistola sódica Se la voy a dar a Bowney Porque... No, a Duster mejor Porque su carencia de PSI Nos hace que sus ataques No sean tan específicos Una doña la verte que vamos a... Eh, bueno Y aquí tenemos un volcánido Con estas cosas Como pueden ver Va a tirar algunos bichitos Así que nos vamos a poner en guardia He hizo el 16th hit No sé cómo Ah sí Tiro los bichitos Así que lo vamos a aniquilar Con Love Beta Eh... Kumatora Tuvó con Yellow Beta Con este Hijo de Buda Y... Y ustedes Encálense los bichitos Esta música es fácil de seguir Solamente que... Ah Así que vienen más de estos bichos Acabado Die Duster lo eliminó Voy a ver en qué estado están de HP Parece que... No es tan... Decentes Todavía no necesitan el pare de sufrir acostumbrado Ya, otro de estos bichos Pausó Perfecto Y seguimos en nuestra aventura De Madre 3 Vemos que tenemos aquí Eh... Ya Eh... Pedos musicales Ah, una mariposa Justo lo que necesitaba Y aquí tendríamos Un plátano lujoso Bueno, así plátano lujoso Son justo los que les gustaban a Fassad Pero... Lamentablemente Fassad Lamentablemente Fassad Lo... Lo perdimos en el... Al final del capítulo 5 Así que... Así que si me dejan de interrumpir Sería lo ideal ¡Éjale! ¿Alguien tiene idea de cómo llevo hasta allá? Voy a intentar por acá Ah, soy un genio Tenemos una hierba secreta Eso no va a servir si es que nos desmayan algunos de nuestros miembros para no perder la experiencia Ya bueno, me tiras a Doña La Berta Porque... Me importa un carajo Y voy a hacer unos... Pares de sufrir A ver si es que... La Akumatora merita más Y el resto está... En un rango decente Así que no lo voy a... Sanar Ah, la aguja Perfecto Y no hay problemas a la vista Ahí está... Ahí está la aguja Interprete Por fin Por fin los he encontrado ¡Niejejejejejeje! A ver, por fin Por fin los he encontrado ¡Niejejejeje! Es lo que dice ¡Fasada! Pero si... ¿Qué rayo? Tú Ok, una especie de Cyborg Fasada No me lo esperaba Permitid que me presente Son la intérprete de Fasada Habla a través de tubas Este... Desgraciado A ustedes les debo Mi bello, reluciente Y maravilloso aspecto actual Pero no esperen Que les dé las gracias Es lo que ha dicho Fasada Y sí, le voy a poner Voz de hombre a la intérprete ¿Cuerno? ¿Megajor? ¿Tirasteis de la torre Del cuerno? Lo siento, no entiendo Ah De la torre del trueno Ese Megajor Me tiraron De la torre del trueno Añade que El dolor, la vergüenza Y el pesar sufridos Fueron humillantes Muy humillantes Por lo tanto Estaré encantado De devolverles el favor Hoy sabrán Lo que es llorar De verdad Llorarán Suplicando Clemencia No pienso Perder contra los De su recalaña Otra vez Ñejejejejejejeje Es lo que dice Fasada Bueno El acento portugués Ya lo perdió Porque habla a través de tubas Así que Empecemos pues caballeros Les mostraré lo que es El terror adulto Un terror de lo más maduro Y terriblemente terrible Eso que es Fasada ¿Y añade que? Miejejejejejejejejejejejejeje Ok Nos enfrentamos Contra Neo Fasad Ehm No me acuerdo Muy bien Cuáles eran las debilidades Así que Vamos a ponernos en guardia Mientras Boney Hace lo suyo Supongo que es débil Contra Trueno No consigo leer nada Gracias Boney Ah Junto tenía que Vale de hacer Ehm Voy a tener que Recuprar Beta Con Bounty Voy a probar suerte con Trueno Beta A ver si es que esto funciona Y a ver si es que Una máscara de susto consigue La susto está reduciendo su fuerza Estoy un poco oxidado con esto Así que no esperen mucho Voy a ver si es que la pistola sódica Sirve de algo Ok, le conseguí bajar 32 puntos de fuerza Ah, tiene el Tiene el famoso escudo Una bomba pul... Rayos Tiene el cuerpo lleno de pulgas 114 130 Ah, le hice bastante daño Voy a ver quién es que tiene el robo a escudos Perfecto Comatora, haz lo mismo de siempre No, mejor Mejor... Mejor sana a Duster Duster tuvo Ocupa... Palo costillero Bowling Vamos a hacer un... Eh, bueno No pudo usar técnicas especiales por el picor... Eh, bueno Se libró las pulgas... Cargó con... Uy... Perdió su escudo Perfecto Eh... Entonces vamos a hacer... A recuperar a Kumatora Ahora podemos... Eh... Hacer el... Aunque eso era escudo físico Pero no importa Un palo costillero Y... Ahora le podemos hacer Perfecto Perdió su... 15 puntos de defensa Ahora sí Que le podemos hacer combos Perfecto Kumatora... Ya está salvada Ráfaga de rayos Demonios Sí, voy a hacer el ataque más cobarde que existe Y este es el escudo PSI Omega Kumatora A mí me interesa que esté escondida Así que... Sánate A ver... ¿Quién nos puede...? La bomba de humo nos puede servir Y a ver si es que... Otra pistola sódica nos puede servir A ese aspecto No le hace tanto Pero igual fue un daño bastante decente Ah, que soy imbécil Era el escudo PSI Y este tipo no ocupa... No ocupa PSI Así que... Eh, bueno Soy un imbécil Soy un imbécil La 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 Ya están neces... Eh... Bueno, no las necesitamos Ok, Kumatora está aceptando todos los rayos Así que... Eso me gusta bastante Eh... Escudo Mega Eso era lo que necesitábamos Ja Eh, bueno Vamos a seguir con el trueno Duster Boney Y... Ataquen Sonrió... Ah, perdiste un turno Y ahora sí Ok, los cubrimos con escudos Y por lo que veo Fue... Necesario haberle peleado Y ahora sí Voy a hacer un Fuerza Plus Omega Y vamos a seguir la misma estrategia de siempre Un rayo Y otro rayo Perfecto Un Fuerza Plus Nunca está de más Ah, puta Y me salió la rima Y ahora sí Eh, bueno Se usó un plan de no lujoso Eh, bueno No es que te podamos quitarle 577 HP en un solo turno Bueno, te superamos el Platano Lujoso en un 2x3, y Neo Fassar se quedó sin fuerzas. Lucas y compañía obtuvieron... Ah, bastante bien. Duster subió al nivel 46, un festín de experiencia. Nos robamos un Platano Lujoso. Ah, te robamos un Platano Lujoso. Ñe, jee, 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 jee. Y ahora dice... Jeje, Ñe, jee, 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 jee. Jeje, todavía está bastante bien la voz de Locuendo aquí. También dice... También dice que... Les haré pagar por esto. Lo dice con bastante intensidad. Podría incluso decirse que con ira. Bueno, no es para menos. Le quitamos una aguja. Así que... Bueno, la aguja es nuestra. Ya, ¿qué estás mirando a interpretar? Bueno, aquí se acaba mi labor. Adiós. Y esta aguja es nuestra. Así que la vamos a sacar. A traer la aguja. Pero claro, a eso vinimos. Así que Lucas... Con toda la fe que tengas... Saca la aguja. Una más. Y tenemos el poder del... Dragon bajo el control. No, miento. Dos más. O... Eh, bueno, no sé. Este... Porque a ver cuántos hemos sacado. Estas serían... La segunda. De Lucas. Y el enmascarado también ha sacado dos. Así que estamos... ¡Espatados! ¡Algo despertó en Lucas! ¡Tenemos el amor Gamma! Ok, es un ataque bastante fuerte. ¿Ah? ¿Lidia? No, Frigia. Temía que la aguja fuese a ser extraída mientras dormía, pero no. He visto todo con mis propios ojos. Todavía quedan tres más. Por el contrario, las demás magipses soy muy detallista. Nos hablaré sobre las agujas y después desapareceré. Una aguja en la Isla Tiny Thane. O Subtasmily. Creo que es Mixolidia quien la protege. Otra aguja en el templo Chupi... Chupi... Joy. Oculta en el Monte Leander. Creo que es Iona quien la protege. Seguramente ya sepan esto, pero... Se dice que el corazón de aquel que la extrae los ojos se transmitió al dragón oscuro. Eh, sí. Lo he oído. No me acuerdo cuándo. No me acuerdo dónde, pero lo he oído. En el fondo el poder del poder. La oscuridad de la oscuridad. Y la luz de la luz. En tu espíritu. Deja que mire tus ojos. Gracias. Gracias, Lucas. ¿Has anotado todo lo que acabo de decir en este cuaderno secreto? Llévatelo. Conseguiste el cuaderno a Frigia. Y la última de todas. La aguja clavada en la cabeza del dragón oscuro. No soy capaz de hallar su paradero. Ni el de Lopia, que se supone que protege dicha aguja. Con los detallistas que soy, no tengo idea dónde están. Tienen que desaparecerlos y saberlos un poco triste. Por favor, no me olviden. Tomen, para que se acuerden de mí. Una hoja de escritura y un pinta labios. Cuiden bien de ellos, ¿de acuerdo? Y así tenemos. El recuerdo de Frigia. Y Frigia desaparece en un 2x3. Volveremos a vernos de nuevo en sus sueños. Gracias. Chao. Bueno, al menos esto tuvo un final relativamente feliz. Sacamos la aguja nosotros. Si te comunes, es increíble. Puedes reposarse en este lugar. Y vamos a tener que volver a la Villa Saturn. Bueno, no me molesten, enemigos. Ok, se me olvidaba. Este es el lugar perfecto para probar el amor gamma. Así que... Por si fuera poco, vamos a ocupar el hielo gamma con este. Y ustedes dos, pónganse en guardia. Ok, perfecto. Amor gamma. Tomen, malditos bastardos. Uno menos y otro menos. Hielo gamma de Kumatora. Y perfecto. Como pueden ver, es un ataque bastante letal. Eh... Voy a seguir corriendo para... Volver a la Villa Saturn. Demor... Ah, quiero llegar a la Villa Saturn cuanto antes, pero... Ya, al menos los Titanis son educados y me abren paso. Ah, embestida. Ok, entonces... Veamos quién rayos tiene el recuerdo de... Un grillo topo. Ya te había visto, así que... Da lo mismo. A propósito, voy a vender la meteotita. Incluso nosotros los brillos topos nos ganamos una vida como mejor podemos. Hace poco el mundo hemos iniciado en el mundo de los negocios. Con nuestra franquicia en plena expansión lideraremos la evolución del mercado. Nos amplia la gama de objetos que encontramos tirados, eh... De precio. Si te interesa podemos ofrecerte alguna cosita. ¿Es ese chernojo? Bueno... No lo mismo, yo quiero vender... La... Meteotita. Espera. Me está pagando muy poco por esa meteotita, así que... Nos vemos. Bueno, como sea, vamos a llegar a la Villa Saturn. Y le voy a dar el... Esta cosa del chatarrero. Que la debe tener Kumator el recuerdo de Fijia. Perfecto. Oye, te estamos encargando todos los recuerdos que tenemos. Y voy a sacar algunas cosas que tengamos acá para lo bueno. Cuántos modernos, panfletos DCMC, amuleto mosca. Voy a armarrón. Un lazo azulado. Porque todo esto lo voy a vender. Eh, bueno. Las cartas enigma... No tengo muy buena idea de qué son, pero... Vamos a tener que sacarlas todas. No me acuerdo en el lugar donde están perfectamente. Así que lo voy a dejar para el próximo episodio. Vamos a ver. ¡Adiós, hombre! ¡Pone fuerzas! ¡Jirafa! Eh, bueno. Como digas. Las relajantes aguas termales hicieron que... Bueno, bueno, ya. Entonces... Dejamos el episodio de Marvel 3 hasta acá. Y nos vemos en el siguiente. Así que... A ver si, niños. Adiós. 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 Adiós.